Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión estamos con el nuevo cristal titán actualizado Como ustedes saben, hoy inicia un nuevo cristal que va a tener de duración 63 días prácticamente Y así es, parece ser que las filtraciones eran verdad Porque tenemos a Hood y al Iron Man superior en el cristal titán, amigos, ok Hay una buena y una mala noticia amigos La mala noticia es que probablemente solo abramos un cristal titán La buena noticia es de que si llegamos a duplicar a uno en este cristal titán Podamos duplicar, podamos conseguir dos cristales titanes, o sea abrir dos en total Entonces este cristal titán la verdad amigos no se los recomendaría yo mucho Creo que es de los peorcitos en mi opinión Pero por el simple hecho de que Iron Man superior, la versión de 7 estrellas, está aquí amigos Voy a intentar conseguirlo Porque Iron Man superior, su mejor amigos, es una locura Y no se va a poder comparar el 6 estrellas al 7 estrellas Por el simple hecho de poderle poner el stat focus de índice crítico Ya ven que Iron Man superior, no es que sea rara vez el crítico Pero no hace críticos con tanta frecuencia, ok Entonces el que busco más es Iron Man superior Ojo, si me llegasen a dar a Hood, igual soy feliz amigos Como ustedes saben a mi me encanta Hood, lo tengo de 6 estrellas ascendido incluso Entonces cualquier luchador nuevo no es malo Sin embargo, si queremos abrir los dos titanes en este video Tenemos que duplicar uno ¿Cuál es el luchador que nos deberían de dar en este cristal titán Para que esto sea posible amigos? Nos tendrían que dar a Prowler Número 1 Porque lo podríamos duplicar, sería su primera dúplica A la Iron Hair que esa sería la última opción Porque ahora tenemos por 80 creo Al Simbionte Supremo Sería su primera dúplica O a Serpiente Son 4 luchadores que puedo duplicar de este cristal titán amigos Ok Todos los demás serían nuevos Les repito, no me importa si es un luchador nuevo No me importa que sea North Star, Patriota, no me importa Siempre los luchadores nuevos para mi Los aprecio Aunque terminen no usándolos, ok Y obviamente si llegamos a conseguir a Iron Man Superior Es una super win amigos Porque no ocupa dúplica Entonces para comenzar Tenemos que primero Abrir dos cristales de 7 estrellas Y garantizar dúplica de estos luchadores Ojo El cristal de 7 estrellas básico ya fue actualizado Como ustedes pueden ver Todos estos luchadores ya fueron agregados al cristal básico Cersei, White Tiger, Red Skull, Bullseye Onslaught, La Mole Creo que son 6, ¿no? Son esos 6 amigos Entonces De esos Me gustaría duplicar a Bullseye Me gustaría duplicar a La Mole A Red Skull Más dúplica en Onslaught Sería increíble Cualquiera de esos 4 de los 6 que agregaron Estaría bueno No quiero ni Cersei ni White Tiger Porque no tengo a ninguna de las 2 Entonces Queremos duplicar 2 de 7, ok Entonces todos los astros se tienen que alinear amigos Tenemos que conseguir pura dúplica en estos 2 cristales de 7 estrellas Y la dúplica de Prowler en el cristal titán Todo eso tiene que suceder amigos Para que podamos abrir otro cristal titán ¿Lo lograremos? No lo sé Esperemos y sí Vamos a comprar los 2 cristales Luego hay una teoría amigos De que cuando suelen actualizar los cristales básicos Salen con más frecuencia los luchadores que acaban de agregar Entonces Es un buen momento para ponerlo a prueba Porque tenemos 2 cristales 2 cristales, ok 2 oportunidades Vamos a checar mi prestigio En caso de que duplique a Onslaught ¿No? Porque me daría prestigio obviamente Bueno Vamos a ver Tengo bastantes de 7 estrellas Las probabilidades de que me den uno nuevo Son bajos, eh Son muy bajas las probabilidades amigos Entonces Vamos a ver Lo que más buscamos aquí Ya se los mencioné ¡Sí! Y se los dije amigos Los luchadores que agregan, güey Suelen salir con más frecuencia El primer día amigos Primera duplica de la mole, güey Primera duplica de la mole, güey Ok Ok Comenzamos filosos amigos Comenzamos filosos Primeras esquirlas de 600 Esquirlas de titán De las que necesitamos 1 de 3, ok 1 de 3 Va el siguiente Y es uno de los luchadores que acaban de agregar al cristal amigos Se los digo Siempre El primer día Las primeras horas Te salen con más frecuencia esos luchadores ¿Quién sabe? La verdad Eh Son teorías locas, ¿no? Porque en teoría Las probabilidades son las mismas En todos los luchadores, ¿no? Bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Kabamda y Kabamkita amigos Pero Es una dúplica Ya está como por sí en el Hawkeye Ya está por 100 Ya está por 100 Este desgraciado No importa Nos dieron a la mole Duplicamos al segundo luchador Eh Habría preferido duplicar a otro personaje La verdad Pero No estoy Triste amigos Porque duplicamos a la mole Eso es increíble Entonces Está bien Está bien Ok Es como si hubiéramos abierto un cristal titán al duplicar a la mole La verdad Y de aquí a que lo volvamos a duplicar Uff, puede tardar bastante Y vean amigos, esto es lo que les decía Estamos a menos de 500 esquirlas Ok, 422 esquirlas No, 412 esquirlas De titán que necesitamos Para poder abrir otro cristal titán Entonces, como les había dicho Si nos llegan a dar a Prowler Aquí Es una super win Amigos, super super win Porque sería la primera vez Que duplico a Prowler Y aparte, podríamos abrir otro cristal Si nos dan al superior Iron Man, sería lo mejor Es el único luchador que busco Después de Prowler, obviamente Pero ahorita quiero más a Prowler que al Iron Man Superior, para que pueda abrir Hoy mismo, este cristal titán El segundo que tenemos, ¿no? Bueno, vamos a ver Vamos a ver Por favor Algo bueno Algo bueno Si se preguntan por qué tengo otro cristal titán Guardé el cristal titán Del evento de cristal De la misión de Everest Y ya les había mencionado Que se actualiza Entonces Vamos a ver Por favor, por favor, por favor ¡Qué te he hecho! ¡No! ¡No! ¡A uno, wey! ¡No! ¿Por qué tú? O sea, vamos a abrir otro cristal titán Amigos Pero ¿por qué tú? ¿Por qué tenías que ser tú? ¿Por qué tú? ¡No! Ya está por 80 Amigos Eh, la buena noticia Amigos Es que vamos a poder abrir El otro titán La mala noticia Es que la que Es la que menos queríamos, wey De los cuatro Era la que menos queríamos No es mala, amigos Pero en el sentido de que La verdad Priorizo más a Prowler Que a Ironheart Sinceramente Ahora Ya me lo pensaría Si me da prestigio Podría ser un rango 3, eh Y a mí me gusta Ojo Que la Ironheart A mí me gusta, eh Bueno Ahora sí, amigos Tenemos una oportunidad más Para el Ironman Superior Recuerden No ocupa duplica Entonces Vamos a ver Ironman Superior Yo te elijo Uf, va muy rápido Va muy rápido Venga, 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 venga Ironman Superior O Prowler Solo esos dos quiero Ironman Superior O Prowler Ironman Superior O Prowler Ironman Superior O Prowler Bueno No está mal Es nuevo Pero saben Pero saben que es lo más Triste Que pasamos al lado De Prowler Luego El Ironman Superior Y después Sale el Arcade Amigos Un dolor En mi corazón Está bien No está mal No lo voy a utilizar Sinceramente hablando El Arcade No creo utilizarlo Amigos Pero está bien Lo intentamos Ya tendremos Otras oportunidades Y bueno Esta es la información Que tienen Junto con una apertura No tan épica Amigos No logramos al Superior Déjenme en los comentarios Si ustedes consiguieron A su Superior Chavos O consiguieron Algún otro Que quisieran En este Cristal Titán Y yo los estaré leyendo Ya saben que si les gustó Pues pueden dejar su like Suscribirse Si no lo han hecho Y activar la campanita de YouTube Para que les avise Cada que yo subo video Y bueno Nos vemos en el siguiente video Cuídense mucho Bye Bye